A casi un mes de cruento choque reportado entre dos motociclistas en la zona rural, el presunto responsable del precance sigue sin responder por los daños y lesiones en contra del maestro albañil José Luis Moreno Ribón. Fue precisamente el afectado quien recordó los hechos ocurridos el día 14 de julio, cuando circulaba a bordo de su moto marca Vento, color verde y negro, bordo reciente en el camino El Valedor, con dirección al poblado Josefa Orteza Domínguez, partiendo de su vivienda conocida en la colonia Playón Sur, a una distancia aproximada a dos horas y media. Que muchachos lo busquen para que me ayude, que me pague todo lo que he gastado. ¿Ahorita estás sin trabajar? No, pues ahorita todavía no puedo trabajar. Y pues los días van pasando y uno así pues necesito pues que la operación y mi mano pues... Estimó el entrevistado que hoy día han gastado alrededor de 40 mil pesos por el tema médico, quedando pendiente la cirugía por consecuencia de fractura en el brazo izquierdo, con un valor aproximado a los 25 mil pesos. Sin embargo, el probable culpable, al cual identifican como Ricardo Ambrosio, sigue sin responder por el tema. En mi nariz de la imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!